Con motivo del Bicentenario, hoy vamos a conocer la historia del acta original de nuestra independencia que fue firmada hace 200 años, precisamente nuestra compañera Chely Campos se encuentra en la antigua Biblioteca Nacional, ahora Biblioteca Metropolitana para llevarnos imágenes y por supuesto también información de este importante documento de la historia de nuestro país. Chely, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Paco? Muy buenas tardes y tal como tú lo has dicho, nos encontramos al interior de la Biblioteca de la Municipalidad de Lima y como tú puedes ver, acá hay una gran cantidad de libros que datan de muchísimos años. Acá nos acompaña el vocero del municipio, el señor Sandro Covarrubias, ¿qué tal? ¿Qué nos puede comentar acerca de qué libros contiene acá esta biblioteca? Bueno, esta es la Biblioteca Histórica de la Municipalidad de Lima, es un área que también tiene un archivo histórico muy importante pero en este espacio tenemos 15.000 libros, la mayoría antiguos, de libros desde el siglo XIX y también libros de inicio del siglo XX. Esta es una biblioteca especializada en la historia de la ciudad, en la historia de Lima y resguardamos no solamente libros sino también revistas antiguas y también documentos que sirven mucho para los trabajos de investigación que realizan los historiadores y otros profesionales interesados en la historia de la ciudad. Por ejemplo, en este espacio, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué libros tenemos aquí? Mira, mayormente tenemos, como te mencionaba, libros sobre la ciudad. En este caso estamos en la sección de Historia, Historia de Perú, Historia de Lima y es nuestra especialidad. Es una biblioteca especializada en el conocimiento de la ciudad de Lima. ¿Cuántos años tiene esta biblioteca? La biblioteca se funda en el año de 1945, el 29 de junio. Desde esa fecha el servicio nunca se ha paralizado. Es una biblioteca de carácter público, es especializada pero es de carácter público y atendemos ahora tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 3 de la tarde. Pero aquí vemos esta especie, ¿no? Para guardar un estante de libros, ¿no? ¿Qué libros contiene? Es un bonito estante estilo inglés y en esta zona es la zona de la biblioteca antigua, donde tenemos revistas, por ejemplo, de los años 20, como la revista Mundial, la revista Variedades y otras más, ¿no? Es el lado de la biblioteca que ustedes pueden estar en la semana, ¿no? Paco, te quiero comentar porque aquí no solamente puedes encontrar toda esta variedad de libros, sino también está el acta original de la independencia, firmada el 15 de julio de 1821, ¿verdad? Efectivamente, en nuestro archivo histórico guardamos una colección de documentos muy importantes que son conocidos como los libros de Cabildo, que son las actas de excesión del Cabildo, bueno, en la época colonial y ahora la municipalidad, ¿no? Y en el libro 45 se encuentra el acta de declaración de la independencia, que fue firmada el 15 de julio de 1821, que quiere decir que mañana va a cumplir 200 años. Aquí podemos ver las firmas de algunas personalidades, por ejemplo, ¿de quiénes? Efectivamente, José San Martín mandó una comunicación a la municipalidad, ¿no? Un día antes, el día 14, y el día 15 la municipalidad hizo un Cabildo abierto. Esa comunicación preguntaba si estamos de acuerdo con la independencia. La municipalidad hizo un Cabildo abierto y en ese Cabildo se decidió a estar a favor de la independencia y se procedió a redactar un acta. Después de la redacción, 300 vecinos en ese momento la firmaron y posteriormente la firmaron 3.504 vecinos, que son los que aparecen en el documento que ustedes pueden observar. Paco, pero no solamente encontramos el acta original, sino también el tintero, los tinteros originales, ¿verdad? Sí, efectivamente es el juego de tinteros original. Son tinteros de plata, fueron hechos en Lima a finales del siglo XVII, ¿no? Y los conservamos hasta la actualidad. Al costado también podemos observar una de las joyas que guardamos acá en la municipalidad, que es la llave de la ciudad, ¿no? Siempre se habla de la llave de la ciudad y es la llave de la ciudad que se le entregó al Virrey Abascal en el año 1805, ¿no? El alcalde le entregó, de ese entonces, le entregó al Virrey Abascal a su entrada a la ciudad. Paco, sí, te escucho. ¿Tienes alguna consulta? Sí, Chely, en verdad me gustaría que el señor Covarrubias nos cuente un poco de la historia de este acta que, tengo entendido, estuvo en varios puntos de la ciudad de Lima de entonces para que los vecinos pudieran firmar, pudieran estampar su firma en este documento. Pero, ¿quiénes eran exactamente los que podían firmar el acta de independencia? Porque no todos los que vivían en la ciudad de Lima en ese entonces podían firmar este importante documento, ¿verdad? Sí, efectivamente, esta acta se firmó en el Cabildo, en el antiguo Palacio Municipal y estuvo por varias semanas ahí expuesto para que los vecinos de la ciudad puedan firmarla y efectivamente solamente la firmaron vecinos principales o notables, ¿no? Que tenían, por ejemplo, propiedad o eran contribuyentes acá a la ciudad, ¿no? A la municipalidad. Y, bueno, pues eran las costumbres de la época y ya posteriormente el general José de San Martín hizo firmar la jura, ¿no? Hizo firmar una jura en los diversos barrios de la ciudad, ¿no? También lo hizo, pero de manera posterior. Bueno, acá también tenemos un libro en donde las personas también pueden firmar, ¿no? Esta acta que se va a anexar, Paco, al acta original, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poquito, por favor, si se puede abrir? Claro. Esta es la actividad que estamos realizando. Es la reafirmación de nuestra acta de la independencia y en las cuales, por ejemplo, hemos venido ya realizando esta actividad hace unas tres semanas, en las cuales los vecinos están firmando, ¿no? Este documento conmemorativo, ¿no? Por el Bicentenario, ¿no? Y lo cual, después ya ha terminado esto, esos libros también van a pasar al patrimonio del archivo histórico, ¿no? Para preservar y... para preservar en la memoria, pues, esta actividad y nuestra reafirmación por la independencia del país. Ahora, señor Covarrubia... Este espacio también tiene una segunda planta, ¿no? Sí. Si me permite, Chelly, quiero hacer una pregunta... También, este, nuestra hemeroteca. Tenemos el diario del comercio, el diario peruano y el diario de la prensa, ¿no? La hemeroteca del siglo XX. Sí, Paco, te escucho. Sí, me gustaría hacer una pregunta adicional al señor Covarrubia. Me interesaría saber cómo es que se conserva el acta original de la independencia. Es un documento valiosísimo, tiene 200 años de existencia y, evidentemente, me imagino que además tiene un trato especial para poder cuidarla y para poder preservarla por el paso de los años. Sí. Efectivamente, te comento rápidamente, el acta fue restaurado en 1980, fue enviada al Vaticano, al Instituto de Restauración del Vaticano y está totalmente restaurada, ¿no? Entonces, se ha preservado en el tiempo, ¿no? Se ha parado el deterioro porque estuvo en condiciones no adecuadas, ¿no? Pero actualmente, el acta se encuentra resguardado en una bóveda especial que hay un microclima adecuado para que este acta se pueda conservar para las futuras generaciones. ¿Hay un cuidado especial, de repente una limpieza diaria, tal vez, para que se pueda conservar? Normalmente no es un documento que se exhibe, ¿no? Lo hacemos de manera muy excepcional como esta, ¿no? Y, bueno, se le hace un mantenimiento periódico, ¿no? Para observar que no se deteriore el papel, ¿no? Porque sabemos, bueno, sabemos identificar el tipo de papel que tiene, es un papel tipo algodón que felizmente se preserva en el tiempo. Lo único malo es el tipo de tinta que tiene, ¿no? Que hay que controlar mucho el tema de la humedad para que esta no perjudique el papel. Y guardarlo en un lugar especial. Así es, está en un lugar especial, está en una bóveda de seguridad, un microclima que no permite que se deteriore. Así es, Paco, como tú ves, esta acta ya va a cumplir 200 años el día de mañana. Así es, el día de mañana. Y ahí vemos, pues, que el señor Covarrubias, pues, tiene guantes para poder manipularla. 3.500 firmadas de vecinos, ¿no?, de ese entonces, que estamparon, ¿no?, su decisión por la independencia del Perú. Así es, y si mi memoria no falla, mis clases de historia del colegio y de la universidad, era el conde de San Isidro, el alcalde de Lima en ese entonces, ¿verdad? El conde de San Isidro era el alcalde en ese entonces. Así es, el nombre del conde San Isidro fue Isidro Cortaza de Abarca, ¿no?, él fue un ciudadano español, un comerciante, que en ese entonces fue el alcalde de la ciudad. Es el alcalde de Traspaso, ¿no?, de la época colonial a la época... Pero en ese momento, les comento que no solamente era un alcalde, sino eran dos. Era un alcalde conocido como primer voto y un alcalde de segundo voto. El alcalde de segundo voto se llamaba José María Galdiano. Entonces, en la época colonial eran dos alcaldes, no solamente uno. Interesante dato. ¿Y hay la posibilidad de que las personas puedan venir y conocer, de repente el acta, puedan ver? Mira, el acta se encuentra digitalizada, ¿no?, puede ser observada, todo el libro está digitalizado en nuestra colección de libros de Cabildo, ¿no? Y eso lo encuentran en la página web de la municipalidad, en la página de la biblioteca, Biblioteca Municipal, están ahí nuestros libros digitalizados, si pueden observarlos. No solamente nuestro libro de Cabildo, sino desde la fundación de Lima. Nosotros tenemos el primer libro que contiene el acta de fundación de la ciudad de 1035, y, bueno, este es uno de los últimos, son 49 libros de Cabildo, y en el 45 tenemos el acta de la independencia, ¿no?, que pasamos de la época colonial a la época republicana, ¿no? Eso se muestra acá en este libro. ¿Y las personas también pueden visitar la biblioteca? Como te decía, es una biblioteca de carácter público, ¿no?, pueden visitarlo. Es visitada constantemente por investigadores, por vecinos interesados también de la historia de la ciudad. Y los horarios son, por el tema de pandemia, de lunes, lunes, miércoles y viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así es, Paco. Esta es la información para las personas que quieran, pues, venir a visitar la biblioteca. Son los días lunes, miércoles y viernes que pueden venir para poder leer un poquito de la historia de nuestra Lima. Muchas gracias, Chelly, por esta información interesante. Si se puede dar usted una vueltita por la Biblioteca Municipal. Tiene documentos históricos muy interesantes y, por supuesto, joyas de nuestra historia y de nuestra independencia también. Vamos a continuar.